Kilos por kilos Saludable de la noche a la mañana Kilos por kilos por una vida sana Cambiando la rutina duro toda la semana Kilos por kilos por una vida sana Comiendo saludable de la noche a la mañana Dos participantes, ellas son Alex y Karen Trabajando de la mano y los profesionales De la salud para alcanzar la plenitud Pierde peso, suma vida, esa es nuestra actitud Kilos por kilos por una vida sana Trabajando 24, 7 días a la semana Son 90 días siempre para arriba Ya llegó el reality show que te cambia la vida Solo con las ganas, el esfuerzo y disciplina Somos movimiento, vibra positiva Echando pa' adelante, siempre constante El trofeo que ganamos una vida saludable Kilos por kilos por una vida sana Comiendo saludable duro toda la semana Kilos por kilos por una vida sana Comiendo saludable de la noche a la mañana Kilos por kilos por una vida sana Cambiando la rutina duro toda la semana Cambiando la rutina duro toda la semana Kilos por kilos por una vida sana Trabajando 24, 7 días a la semana Trabajando 24, 7 días a la semana Son 90 días siempre para arriba Ya llegó el reality show que te cambia la vida Solo con las ganas, el esfuerzo y disciplina Somos movimiento, vibra positiva Echando pa' adelante, siempre constante El trofeo que ganamos una vida saludable Kilos por kilos